¡Córrenle güey! ¡Córrenle! 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 ¿Tiene estas raíces? Muchísima piedra ¡Wow! ¡Ven eso! Tiene como verde, ¿eh? Verdezoso aquí No sé, está verdezoso ahí, amigos ¡Ven eso! ¡Hablates! ¡Ven, córrenle! ¡Ven! ¡Ahí está, miren! ¡Ven eso! ¿Ya viste? ¡Mira! ¡Son monedas! ¡Son dos, mira! ¡Aquí hay mucha piedra! ¡Ven! 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 ¡Ah! Mira Otra Mira Ahí está Un cinco Mira, mira, mira Mira eso Mira eso ¿Qué huele es? ¿Qué huele mi gente? Vean eso, eh Pero miren Miren, compañeros Vean eso ¿Hasta dónde están De profundas Las piezas? ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos A una Aventura más Bueno, mi gente Pues el día de hoy Estamos aquí Otra vez de regreso A este lugar A este lugar, amigos En donde pues Interiormente Pues Pasaron, sucedieron Varias cosas En las cuales Yo me empecé A sentir mal Mi compañero Alexis Empezó a sentir Cosas Extrañas Y pues bueno Mi compañero Alexis Se empecé a sentir Un poco más mal A mí nomás Me dolía la espalda Pero Otra vez estamos aquí De nuevo A ver qué Podemos sacar Y encontrar Bueno Pues vamos a ver amigos ¿Qué tal ¿Qué tal nos va el día de hoy? Ahorita ya vamos a ir A esos lugares Buenísimos Que hemos encontrado Así es que pues No se despeguen Y vamos a la búsqueda Bueno mis amigos Pues aquí vamos Comenzando con las varillas Posiblemente me escuchen Un poco Medio bajito amigos Pero No traigo Mis micrófonos El día de hoy Se me olvidaron Y pues la verdad Pues Vamos a darle así amigos Disculpen el audio Ahí así Hemos obtenido Una marca Vamos a pasar Al detector de metales Que es un Equinot 900 Vamos a ver amigos Que podemos encontrar Ahí en ese lugar Vamos a agarrar Nuestro talache Y nuestro detector Para ver Que podemos encontrar Aquí Aquí Cuarenta y tres Cuarenta y dos Vamos a ver Vamos a pasar Vamos a pasar El pin pointer Es esto Es una punta Es esto Es una punta Sigue marcando Aquí Vamos a continuar ¿Por qué? ¿Por qué? tenemos dos marcas en ese lugar tenemos dos marcas vamos a ver vamos a ver qué podemos encontrar aquí ya que tenemos dos marcas allí en ese lugar tenemos dos marcas vamos a ver vamos a ver qué podemos encontrar aquí es un 63-64 vamos a ver qué podemos encontrar aquí en este lugar vamos a meter el pin pointer vamos a desmineralizarlo no sé qué sea pero bueno vamos a sacar la camarita para ver qué podemos encontrar aquí vamos a sacar la cámara ahí está y amigos es una moneda grande es una moneda grande miren es una moneda grande vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en esta primera marca uff tepalcate vean qué hermosa pieza acabamos de encontrar es una tepalcate amigos es una tepalcate una tepalcatota y la fecha es 1960 lo que se ve ahí 1960 amigos así es que vamos a continuar vamos a seguir metiendo las varillas para ver qué más podemos encontrar amigos sale vamos a meter las varillas otra vez ah pero acá habíamos obtenido otra marca vamos a sacar la marca esa y ahorita vamos a meter las varillas vamos a meter vamos a pasar el detector de metales 49 y 50 y 51 vamos a ver vamos a quitar nuestras varillas de aquí vamos a ponerlas ahí en nuestro detector agarramos tarachín tarachón y vamos a vamos a ver qué podemos encontrar esto me llena mucha de emoción cuando hay dos marcas aquí hay una marca pero no sabemos que sea vamos a ver me pita mucho aquí está bien lamentablemente es un aluminio pero bueno así es esto vamos a meter otra vez las varillas a ver qué podemos encontrar vamos a ver ese caballito venga para que lo vean qué hermoso está este caballo está muy bonito hola amigo ¿cómo estás? hola amigo tranquilo tranquilo amigo tranquilo que no más qué bonito caballito muy bonito saludo a tu público bien hecho tranquilo eso salve amiguito mira no más qué bonito caballo aquí viéndonos cómo buscamos tesoros vamos a vamos a continuar vamos a meter otra vez las varillas ya me invadieron los caballos miren ya llegó otro caballo ahí ya vieron parece que me parece como que han enojado que eranotes ese caballo está muy bonito más que sí quitéle mi cámara rápido porque si no me la iban a apachurrar por completo bueno así es esto tenemos que cuidar nuestras cosas bien rápidamente agarré mis cosas porque si no después nos dejan bailando como dicen por ahí vamos a poner aquí la camarita y vamos a darle y se vuelve loca estamos viendo locas ahí amigos las varillas vamos a ver vamos a ver que podemos encontrar vamos a checarle vamos a checarle vamos a pasarle nuestro detector de metales una marca de 40 ah caray dos marcas de 40 amigos dos marcas de 40 vamos a ver vamos a ver si está enfocando bien la camarita dos marcas de 40 dos marcas de 40 vamos a ver dos marcas a ver si no tres cuatro cinco marcas carnal como cinco o seis marcas Dios santo vamos a ver vamos a ver ahorita cuando iba a quitar cuando iba aquí está es una moneda una moneda y no se ve que sea ah no si ya se vio es una doña José Partido Domínguez y aquí fue donde me dio otra marca otra moneda amigos otra moneda acá llevo dos otra marca de 40 vamos a ver vamos a ver amigos aquí está otro centavo monograma Dios mío esta es otra marca muy alta muy alta es una marca muy alta amigos vamos a ver Dios mío ahí así hay una marca vamos a ver marca 78 28 ahí es otra marca otra marca Una moneda Una josefa Vamos a poner estos hoyos Aquí Otra marca más Vamos a ver 59 Una marca de 59 Otra moneda Un centavo Un centavito amigos A ver, vamos a ver Vamos a ver amigos, vamos a ver Ahí está otra marca De 42 Vamos a ver Vamos a ver Otra moneda Lluvia de monedas Me asusto Si, también me asustaste Otra moneda Y no sé qué sea Otra marca Una marca muy bajita Una marca de 9 Una cortolata Una marca de 23 Vamos a ver Vamos a enfocar Una marca de 23 Ahí justo al árbol Junto al árbol Una marca Audra Una marca Una marca Una marca UNDOT rough Deberga Un grim Una marca Una marca Vamos a ver Vamos a ver que podemos encontrar Nos asustes Mira cuando se toca la vaca Un aluminio Vamos a pasar Vamos a pasar las varillitas otra vez Ahí justamente Aquí junto al árbol Vamos a ver Aquí está Mira nos sigue marcando Muy bien Hace cuantos metros Muy bien Vamos a ir por allá Para aquel lado Y ahorita nos vemos en la siguiente marca Amigos ¿Sale? Vámonos Bueno mis amigos Aquí Las varillas Nos están riendo poco a poco Para acá Y así vamos a ver Lo que podemos encontrar aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a colocar la cámara Acá de este lado Vamos a colocar aquí Vamos a colocar aquí La camarita Vamos a colocar aquí una marca pero está muy profunda es una marca ahí pero está bien profunda está muy profunda amigos la marca esa pero hay que tener cuidado porque posiblemente sea una botella de estas antiguas vean hay mucha piedra hay mucha piedra amigos hay muchísima piedra vean y en este árbol en estas raíces hay muchísima piedra vean a ver esto amigos hay muchísima piedra y wow ven eso tiene como verde verdezoso aquí no sé está verdezoso ahí amigos qué extraño esa raíz tiene verde ahí es una raíz amigos vean tenía las piedras y no dejaba marcar bien mi detector dios santo dios mío estaban todas las piedras estaban bien acomodaditas amigos como que estaban obstruyendo algo como que estaban obstruyendo algo vamos a parar mi camarita aquí ahí hay una marca pero no se puede parar bien la cámara amigos vamos a ver vamos a ver qué podemos encontrar qué podemos encontrar ah dios mío está muy feo como para limparme aquí ven ahí está lleno de piedras está lleno de piedras amigos ay mi detector ya le golpeé y esta piedra es enorme esta piedra No, ya puse que era algo Son unas espinas Vean eso Vean eso, chingas Vean eso, a la chis Ven, córrele Dios mío Dios mío Allí, amigos Aquí estoy, güey No manches, ven a ver esto Por aquí viene el compañero Letxis Ay, no manches No, no, no puede ser Son monedas, estaban abajo de unas piedras Sí En una raíz, pero la raíz tenía piedras como acomodadas Impresionante, amigos Es impresionante Pero Letxis, ¿me apoyas, por favor? Sí Miren, amigos Vean Ahí está, miren Vean eso ¿Ya viste eso? Mira Ah, no manches Son monedas Son dos, mira Son dos monedas A ver, compañero Letxis Apóyame, por favor Voy Vamos a ver, amigos Vamos a ver ¿Fue una vaca o fue un cajido de alguien? Yo hace rato les estaba comentando acá a mi público Que escuchaba a alguien hablar cerca de mí Y no sé si en el video se Se alcanza a escuchar las voces Pero sí, estaba alguien hablando cerca de ahí de conmigo Mira, mira, mira Fíjate bien, Letxis Mira Esta parte de aquí Ajá Está verde, mira Esto Sí, muy verde está Está verdezoso Como de ese verdezoso De cobre o de O de este, ¿cómo se llama? La plata Posiblemente Posiblemente saldría fuego de ahí Sí, ¿ah? Vean eso, amigos Vean eso Eso es hermoso Ve Que monedota Ve, ve, ve Ve eso Mira Vean eso, amigos Mira nomás Mira nomás Es una moneda Y está una hermosura, ¿eh? Mira, hay otra Otra más Otra más Mira Mira Mira, aquí está Ve eso Ve, ve, ve Ve eso Deja de paso Un punto A ver si hay más Sí, más Hay más, amigos Aquí está una piedra Con cuidado Está una piedra, amigo Ve, ve Ve, ve Incluso Mira este color Merdoso Merdoso También Debajo de esta piedra A ver si Debajo de esta piedra Fíjate Y aquí quita esta piedrota Aquí hay mucha piedra Mira Mira Es increíble, amigos Una espina Mira Otra Mira Aquí está Un cinco Mira 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 eso Mira eso Mira eso Que hubole Que hubole, mi gente Vean eso, ¿eh? Pero miren Miren, compañeros Vean eso Hasta donde están De profundas Las piezas Ahí se alcanzan a ver Esto posiblemente Fue un cantarito, ¿eh? Posiblemente Fue un cantarito, amigos A ver, rechis No, no Es que mira Mira Déjame chica esta cosa Para dedicarme bien Es que mira Ve eso Ve eso, ve eso, amigo Mira Mira Ve 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 Mira 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 eso Mira Otra más Mira ¿Qué hubo? Ahí Ahí Mira 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 Y le voy a escalar Nomás Y van saliendo más Ahí está otra pegada Ahí Ajá Aquí está Aquí está Miren Miren eso Si se alcanza a ver En la cámara, compañero Miren, amigos Aquí Ahí está Ahí está Mira 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 Otra más Mira Entre la raíz Abajo de la raíz Mira 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 nomás Miren nomás, amigos Vean Vean eso A ver Dejame pasar el ping-pong ¿Ves? Dejame pasar el ping-pong de otra vez, amigos ¿Qué pasa? Nada de sentir ¿Qué pasa? Pero ve Mira Seis Vean Diez piezas van Diez monedas Y es que Y es que esto, amigos Y es que esto Si se fijaron ustedes, compañeros Estaban Antra medias De la De la raíz Hasta mero abajo Sacamos esas piedras de ahí Y esto fue lo que encontramos Es impresionante En serio Es impresionante Como la resistencia Te puede llevar a ciertos lugares En serio Que es impresionante Vamos a meter Vamos a meter las varillas otra vez Para ver Que podemos encontrar En serio Me deja sorprendido Mi bolete Está increíble esto Ve nomás No, no marca Ya no, no marca Amigos Ya no nos está marcando No picó una espina Se escuchó un paso, eh Se escuchó Que alguien venía caminando ¿Logas escuchar? El airecito medio raro Era tuyo este tesoro Tienes algún problema De que le hayamos secado Hay más dinero Por aquí enterrado Nos indicas ¿Dónde está? ¿Nos puedes llevar? ¿Quieres que vengamos Algún otro día? Tienes más dinero Como este Tienes monedas de oro Por aquí Que escondiste Anteriormente ¿Nos vas a entregar Tu tesoro? Tal vez Bueno amigos Ahorita Vamos a continuar Pero Ahorita nos vemos Nos vemos en una Marca más amigos ¿Sabes? Vamos a tomar agua Y vamos a Vamos a seguir Metiendo las varillas Porque esto Se puso Interesante Vamos a continuar amigos Corren, corre, corre Corren Corren, corre, corre Corren Espérate güey Espérate Espérate ¿Fueron balazos güey? Sí Fueron balazos Fueron los balazos Fueron los balazos ¿Fueron los balazos? Se ven dos ¿No? Y están cerca De con nosotros Vámonos Amigos 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 No sé quién anda Por ahí No sé Fueron cerca De con nosotros Y aquí mejor Decidimos correr Porque En serio ¿Qué? Está caldo Está caldo Está caldo Así es que bueno Ahorita nos vemos ahí En la camioneta Porque la verdad Está medio carajo Amigos En serio que Estuvo Estuvo Tétrico esto No sé No sé Lo escuché cerca Lo escuché muy cerca Ahí está No, no Vámonos ya Porque Fue muy cerca Los disparos Bueno Yo Me arañé No sé por dónde Sentía el arañón No, si fue este helado No sé No, es que Pues la verdad Este Pues está medio canijo La verdad No sabemos Que si hayan Andado en la tirada O algo Pero sí De en serio Que hay que tener Muchísimo cuidado Ahí está Amigos Los invito a mi canal Que pasen a suscribirse Los espero Bueno Ya saben amigos Yo soy Yosa Pramos De Detección al Ferrecargado Y nos vemos hasta la próxima Cuídense Chao Chao